por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer en la iglesia en casa nos comprometemos a crecer veamos tres razones por qué la iglesia nunca debe dejar de crecer primera razón porque dios ama a la gente esta es la razón más importante de todas dios ama a la gente él es nuestro modelo si él ama a las personas nosotros las amamos porque él las ama segunda de pedro 3 9 dice el señor tiene paciencia con ustedes no queriendo que nadie perezca sino que todos lleguen a arrepentirse eso nos lo dice también en segunda de corintios 5 lucas 15 mateo 9 el hecho es que nosotros sabemos que cada persona en el mundo tiene necesidad de jesucristo cada uno necesita tener una relación con él si no lo hacen pasarán la eternidad en el infierno y vivirán una vida miserable en esta tierra porque creemos lo que eso significa nosotros vamos a continuar extendiendo la mano a cada persona que nos rodea nosotros sentimos la responsabilidad de decirles acerca de jesucristo porque él los ama nosotros también lo hacemos así que nosotros nunca dejaremos de crecer segunda razón porque dios nos lo ordena él dice que su deber es extenderles la mano y decirles a las personas sobre jesucristo en lucas 14 23 jesús dice sal por los caminos y a las veredas y obligalos a entrar para que se llene mi casa cada persona que viene a la iglesia en casa representa alguien que necesita a jesús cada persona que vemos en la calle cada vecino cada persona que nos rodea escuche cada persona necesita a jesús y puede ser que usted ya les ha hablado pero el orgullo y la falta de oración y el diablo y los prejuicios han hecho de que no le hagan caso pero tenemos que persistir tenemos que seguir invitando e invitando e invitando e porque hay poder en la persuasión porque el espíritu santo es quien respalda esa persuasión en hechos 1 8 dice y me seréis testigos él no dice quizás si ustedes están teniendo un buen día y si están sintiéndose bien pueden ser mis testigos francamente él dijo ustedes serán mis testigos lo está asegurando lo está declarando lo está profetizando porque dios ama a las personas que nosotros alcanzamos y porque él nos lo ha ordenado nosotros les extenderemos la mano y no dejaremos de hacerlo y por favor le ruego no deje de invitar a las personas no deje de hablarles de cristo está demostrado que si de cinco o seis maneras invitamos a alguien finalmente la persona cede es la técnica que utilizan los narcotraficantes y los vendedores y los comerciantes simplemente están insistiendo insistiendo de una forma y de otra usted tiene que pedirle a dios dame creatividad dime la manera de cómo invitar a todos los que me rodean invítelos invítelos tarde o temprano si le prestan sus oídos si permiten que usted los invite van a aceptar y entonces va a poder predicarles el evangelio y si lo aceptan ganarlos para cristo nuestra responsabilidad es hablarles de jesús su responsabilidad es aceptarlo o rechazarlo pero tenemos que hacerlo y no dejar de hacerlo nunca tercera razón porque es la voluntad de dios es la voluntad de dios que su iglesia crezca colosenses 2 19 dice pero no están conectados a cristo la cabeza a la cual nosotros que formamos su cuerpo estamos unidos crecemos a medida que recibimos de él nutrición y fortaleza es muy claro muy franco dice que él quiere que su iglesia crezca en mateo 16 18 jesús dice edificaré mi iglesia la iglesia es de jesús y al nosotros trabajar para ganar a otros para cristo a nosotros anunciarles a otros de cristo estamos trabajando para jesús él es el jefe dios ama a todos él quiere que nosotros continuemos extendiendo la mano a todos porque él tiene concernimiento de ellos él ha dicho ustedes lo harán si son mis discípulos usted hará lo que yo dije usted compartirá su fe crecimiento es la voluntad de dios permítame darle ahora algunas excusas antibíblicas que hemos escuchado acerca de por qué debemos dejar de crecer y ponerle un tope a este crecimiento estas excusas no son bíblicas así que no son buenas la primera excusa es que dios no está interesado en números si dios no está interesado en números porque él nombró un libro de la biblia con ese nombre números y qué hace dios en ese libro de números él numera a la gente vez tras vez por qué porque cada persona en particular cada número representa a una persona que él ama dios está interesado en números porque estos representan a las personas una vez un pastor dijo nosotros no contamos a las personas en nuestra iglesia y alguien le dijo cuenta usted la ofrenda en su iglesia por supuesto respondió y le dijeron así que usted no cuenta las personas pero usted cuenta el dinero no es algo un poco fuera de lugar el punto es obviamente que las personas son importantes y las contamos porque a dios le importamos todos y cada uno cada número representa a una persona dios si está interesado en números la segunda excusa es nuestra iglesia quiere calidad no cantidad esto normalmente se dice en una voz muy pía muy religiosa cuando usted va de pesca en qué se interesa más en calidad o cantidad no está interesado en ambos la mayoría de las personas que van a pescar quieren lograr la mayor cantidad de peces que pueden dentro del límite legal y el pez más grande y bonito que ellos puedan pescar no hay ninguna contradicción entre calidad y cantidad es lo mismo en la iglesia cuando procuramos grandes números de gente para cristo y queremos que crezcan en madurez como jesucristo la cantidad y calidad van fácilmente juntas una de nuestras metas en las iglesias en casas es que cada uno de los miembros crezca espiritualmente y empiece a enseñar a otros lo que aprende se involucre o inicie un ministerio y se ha enviado a repetir el proceso y abrir la iglesia en su casa si no estuviéramos interesados en calidad sólo estaríamos interesados en números alcanzando a la gente queremos que tanta gente como sea posible conozca a jesucristo y queremos ayudarlos en un proceso para crecer como jesucristo para que sean creyentes de calidad en lo absoluto aquí no hay ninguna contradicción cuántos de ustedes no fueron primogénitos en su familia que si sus padres hubieran dicho ya tenemos un niño de calidad no necesitamos más muchos de nosotros no existiríamos que si estuviera acampando con sus tres niños y perdiera de vista los tres porque se quedó dormido de pronto no los ve saldría a buscarlos desesperadamente y si encuentra uno de ellos acaso diría mi amor ya te encontré no necesitamos buscar más he encontrado un niño de calidad seríamos felices con eso de ninguna manera lo haría usted por supuesto que no porque porque no descansaríamos hasta encontrar a los tres de igual manera a dios no hay ninguna contradicción entre la calidad y la cantidad tercera otra razón otra excusa que hemos oído es que las iglesias grandes son impersonales me supongo que ellas pudieran serlo pero realmente no se logra ser una iglesia grande si usted es impersonal las personas no van a una iglesia que es fría y hostil normalmente son las iglesias pequeñas que son de esa manera en lugar de las iglesias grandes las iglesias grandes logran ser grandes porque son amistosas y se preocupan por las personas nosotros debemos con todo el corazón y sinceramente en cristo saludar afectuosamente a cada visitante y hacerle sentir bienvenido e importante aún en las reuniones grandes cada asistente pertenece a una iglesia en casa y sabe que es importante para cristo y para todos una de las maneras de cómo nos protegemos contra la personalidad es que creemos que nuestra iglesia debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo es maravilloso cuando se pueden realizar reuniones de todas las iglesias en casas y ser cientos y miles adorando a jesús juntos y teniendo compañerismo los unos con los otros pero esas reuniones no son la reunión principal sino las reuniones en las casas que son cada semana sin embargo es saludable y aconsejable que al menos una vez al año o cada tres meses o una vez al mes se haga una reunión de todas las iglesias en casas juntas cada líder de iglesia debe ser guiado por el espíritu santo en este aspecto hay iglesias en casa que en menos de tres años se han multiplicado en cinco o más iglesias en casas y los líderes son guiados a realizar una reunión semanal de todas las iglesias en casas juntas y entre semana realizan uno o dos reuniones de iglesia en casa de esa manera se multiplican más rápido en algunas zonas donde la mayoría viven cerca unos de los otros en otros casos los líderes de las iglesias son guiados a realizar una reunión mensual y en otros escenarios cuando la expansión se ha dado grandemente una reunión anual donde asisten miles como sucede actualmente en corea gana y brasil que se han llenado estadios de fútbol para una reunión de todas las iglesias en casas debido a que no hay lugar donde quepan todos los que se reúnen en las casas jesús dijo en mateo 24 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin